La magia de la literatura Escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario En esta ocasión voy a compartir con ustedes un relato del libro El Llano en Llamas de Juan Rullo El relato que voy a leer se titula Acuérdate Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de Don Urbano, nieto de Dimas Aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito De esto ya hace unos años, quizá quince, pero te debes de acordar de él Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo Fidencio Gómez Tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita que por mal nombre le decían La remangada y la otra que era arrete alta y que tenía los ojos arcos Y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas que estaba enferma de hipo Acuérdate del relajo que armaban cuando estábamos en misa Y aunque a la mera hora de elevación soltaba su ataque de hipo Que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez Hasta que le sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera Que antes fue delibrado río arriba por donde está el molino de linaza y de los teódulos Acuérdate que a su madre le decíamos la berenjena porque siempre andaba metida en líos Y de cada lío salía con un muchacho Se dice que tuvo su dinerito pero se lo acabó en los entierros Pues todos los hijos se le morían de recién nacidos Y siempre les mandaba cantar alabanzas Llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban Hosanas y glorias Y la canción esa de Ay te mando señor otro angelito Y eso que se quedó pobre Porque le resultaba caro cada funeral Por eso de las candelas que le daba a los invitados del velorio Solo le vivieron dos El Urbano y la Natalia Que ya nacieron pobres Y a los que ella no vio crecer Porque se murió en el último parto que tuvo Ya de grande Pegaba a los 50 años La debes haber conocido Pues era retealagadora Y a cada rato andaba en pleito con las marchantas en la plaza del mercado Porque le querían dar un costo caro por los jitomates Pegaba el grito Y decía que estaban robando Después ya de pobre Se le veía rondando entre la basura Juntando rabos de cebolla Ejotes ya sacochados Y alguno que otro cañuto de caña Para que se le endulzara la boca a sus hijos Tenía dos Como ya te digo Que fueron los únicos que se le lograron Después No se supo ya de ella Ese Urbano Gómez Era más o menos de nuestra edad Apenas unos meses más grande Muy bueno para jugar a la rayuela Y a las trácalas Acuérdate que nos vendía calaveritas Y nosotros se las comprábamos Nos vendía mangos verdes Que se robaba del mango Que estaba en el patio de la escuela Y naranjas con chile Que compraba en la portería de dos centavos Y que luego nos las revendía cinco Rifaba cuanta porquería Y media traía en la bolsa Canicas, ágatas, trompos Y zumbadores Y hasta mallates verdes De esos a los que se les amarre el hilo en la pata Para que no vuelen muy lejos Nos traficaba a todos Acuérdate Era cuñado de Nachito Rivero Aquel que se volvió menso A los pocos días de casado Y que Inés, su mujer Para mantenerse Tuvo que poner un puesto de tepache En la garita del camino real Mientras Nachito Se vivía tocando canciones Todas desafinadas En una mandolina Que le prestaban En la peluquería de Don Refugio Y nosotros íbamos con Urbano A su hermana A bebernos el tepache Que siempre le quedábamos a deber Para que no fuera a cobrarnos Quizá entonces se volvió malo O quizá ya era de nacimiento Lo expulsaron de la escuela Antes de quinto año Porque lo encontraron con su prima La remangada Jugando a marido y mujer Detrás de los lavaderos Metidos en un aljive seco Lo sacaron de las orejas Y por la puerta grande Entre risión de todos Pasándolo por el medio De una fila de muchachos Y muchachas Para avergonzarlo Y él pasó por allí Con la cara levantada Amenazándonos a todos Con la mano Y como diciendo Ya me las pagarán caro Y después a ella Que salió haciendo pucheros Con la mirada Raspando los ladrillos Hasta que ella en la puerta Soltó el llanto Un chillido Que se estuvo yendo Toda la tarde Como si fuera Un allido de coyote Solo que te falle mucho La memoria No te has de acordar de eso Dicen que su tío Fidencio El del trapiche Le arrimó una paliza Que por poco Y lo deja paralizado Y que él De coraje Se fue del pueblo Lo cierto es que No lo volvimos a ver Sino cuando apareció De vuelta por aquí Convertido en policía Siempre estaba En la plaza de armas Sentado en una banca Con una carabina Entre las piernas Mirando con mucho odio A todos No hablaba con nadie No saludaba a nadie Y si uno lo miraba Él se hacía el desentendido Como si no conociera a la gente Fue entonces Cuando mató a su cuñado El de la mandolina Al Nachito Se le ocurrió Ir a darle una serenata Ya de noche Poquito después De las ocho Y cuando todavía Estaba tocando Las campanas Del toque de ánimas Entonces Se oyeron los gritos Y la gente Estaba en la iglesia Rezando el rosario Y salió a la carrera Y allí los vieron Al Nachito Defendiéndose Patas para arriba Con la mandolina Y al urbano Mandándole un culatazo Tras otro Sin oír Lo que le gritaba A la gente Rabioso Como un perro del mar Hasta que un fulano Que no era Ni de aquí Ni de allá Se desprendió De la muchedumbre Y fue Y le quitó La carabina Y le dio con ella En la espalda Doblándolo Como la banca Del jardín Donde se estuvo tendido Allí lo dejaron Pasar la noche Cuando amaneció Se fue Dicen Que antes Estuvo en el curato Y que hasta Le pidió la bendición Al padre Pero que Él no se la dio Lo detuvieron En el camino Iba cojeando Y mientras Se sentó A descansar Llegaron a él No se opuso Dicen Que él mismo Se amarró La soga Al pescuezo Y que hasta Escogió el árbol Que más le gustaba Para que lo horcaron Tú te debes Acordar de él Pues fuimos compañeros De la escuela Y lo conociste Como yo Y esto fue El relato Del escritor Juan Rulfo Titulado Acuérdate Mi nombre es Ana Saavedra Hasta la próxima Cuidado zt